de ciberclarias, así, 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 todo lo que posteo, todo lo que subo es el ataque de las ciberclarias del jarro quemado, con el fondo quemado, así, lo quitas está, y me he dado cuenta de una cosa, hay muchos nuevos perfiles que viven en Estados Unidos, y es ahí cuando me acuerdo de lo que te he estado alertando, que para conseguir el cambio que necesita de imagen, el lavado de rostro que necesita la dictadura cubana, ellos están utilizando el éxodo, pero ¿cómo, Tahola? ¿Cómo crees que ellos pueden utilizar el éxodo? Bueno, ellos meten 400.000, 200.000 cubanos irregulares en Estados Unidos, que apoyan al Partido Demócrata porque creen en su profunda ignorancia que el Partido Demócrata es el que le va a dar un estatus, es el que los dejó entrar, es el que le permitió, ¿verdad? Y esa gente desde Estados Unidos, desde su nuevo país de admisión, entonces comienza a defender la dictadura. Claro que necesitan las fronteras así. Para ellos decirle a Biden, porque hace unos años atrás las ciberclarias, todas, casi todas, o tenían los perfiles falsos o estaban en Bacuranao. ¿A quién le puede importar una persona que tenga una opinión en Bacuranao? Si no son capaces de criticar la mortadella llena de gusano que le dan para alimentarse, ¿qué carajo van a venir a opinar de las elecciones en Estados Unidos? Pero ahora esa ciberclaria de Bacuranao llegó por la frontera, mintió, fingió un miedo creíble y hoy vive en Kentucky o en Carolina del Norte. Y entonces en su perfil dice, residente de North Carolina. ¡Guau! Pareciese que los cubanos de North Carolina han comenzado a apoyar a la dictadura, han comenzado a apoyar el descaro. No. La gente que defiende la libertad de Carolina del Norte sigue allí. Y lo que han llenado, Carolina del Norte, por un ejemplo cualquiera, estoy poniendo un estado y un ejemplo cualquiera, lo que lo han llenado es de ciberclarias para que parezcan que son mayoría. Esto yo lo vengo advirtiendo, a mí no me sorprende que está pasando, pero te estoy diciendo, verifícalo por ti mismo. Date cuenta por ti mismo lo que está ocurriendo. Son gente que acaban de llegar, son gente que no tienen ningún tipo de estatus, son gente que no pueden votar, que no van a decidir absolutamente nada, pero van a ser el grupo que necesitan los demócratas y el grupo que necesitan los comunistas. ¡Ay! El concierto de Lenier se llenó en Las Vegas. Bueno, el concierto de Lenier se estuvo promocionando mucho tiempo antes. La gente que compró, algunos habrán cancelado, pero la gente que compró ya decidió ir a verlo. Y otras mucha gente de estos recién llegados, de esta comisión de embullo, que para lo único que sirven es para hacer bulto. Hasta que, por supuesto, puedan votar y hasta que, por supuesto, se puedan hacer ciudadanos y hasta que, por supuesto, se conviertan en un Edmundo García, en un Buenarró, en un... ¿Cómo se llama el otro? El que anda con la mamá ahora y se desconectó de todo. Que llegó la mamá... ¿Cómo se llama? El barbúo. Sí, el gordito. ¿Cómo se llama él? Bueno, el otro. Que también es ciberclarezco. Entonces, no se dejen confundir. No es que hay menos cubanos de patria y vida, señores. Y tengo que advertir esto, porque la intención de la dictadura es darte la imagen de que patria y vida es minoría. Es mentira eso. Seguimos siendo mayoría. A nivel mental, a nivel de sensaciones, la dictadura necesita, utilizando a los I-220A, I-220B, I-220RR, toda esa gente que entró, no te estoy hablando de todos los buenos que vinieron, hay gente de las I-220A mínimamente que han participado en las manifestaciones. Estoy hablando del que vino con la misión de apoyar a la dictadura desde aquí. de tratar de figurar una mayoría inexistente. Porque si usted no puede votar, si usted no puede decidir qué me va a importar a mí como candidato a la alcaldía, por ejemplo, que 35 recién llegados me digan, yo no voy a votar por ti. A mí eso realmente no me afecta en nada la candidatura. Pero a nivel de sensaciones en el resto, en los otros, en los seguidores, en los luchadores, esto da como es lo que ellos pretenden. Da la sensación. Oye, cada vez se está virando más gente en contra de la libertad. Porque mira, toda esta gente abogando porque manden cajas para Cuba por las agencias de viaje. Mira, toda esta gente defendiéndole el Cayo Santa María. No, 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 señores. Esa gente no puede ir a Cayo Santa María ni puede mandar una libra por Cubamá porque no tiene dinero para hacerlo. Ni puede votar, ni puede hacer nada. Están para eso. Para dar sensación. Están para eso. Para quitarle a los cubanos libres, a los que están en el activismo, a los que están puestos y conectados, quitarle el ánimo. Dar la intención de, wow, estamos rodeados, que lo estamos, pero estamos ganando. Por eso era importante y quería aclarar esto comenzando el programa. Y la manera de nosotros responder a eso, fíjese, la manera de nosotros responder a todo este, toda esta red que se ha activado y se ha activado con el Cayo Santa María. Este fue el primer paso. Bueno, comenzó la prueba con el Tiger. Y ya el punto en el que estamos hoy, esto es que ya está activada la red. Y ya aparecieron programas de internet que van a defender el descaro del Enier, del Tiger y del Boris y de toda esta tribu. Y se están tratando de posesionar. Señores, de posicionar. Señores, esto es una estrategia mental. Escúchenme. Escúchenme. Esto es todo un espejismo. El espejismo que ellos necesitan darle a la administración Biden. Que cuando Biden y todos sus sátrapas mediocres digan, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque la mayoría de los cubanos en Miami están en favor de que se levanten las sanciones. No, 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 no. Es la mayoría. Es el grupo de los recién llegados. Con las ciberclarias o los acólitos a la dictadura que ya vivían aquí, que los conocemos. Los grupos, procastristas, las agencias de viajes, las mulas, los pan con bistec, los tarjeteros, los deportados. Toda esa gente unida a todo el que llegó con el objetivo de formar parte de este descaro. Que nadie se deje engañar, por favor. Que nadie se deje engañar. Yo me dediqué el fin de semana a toda esa gente. Eh, Wisconsin, yo decía. ¿Y qué tiempo llevas aquí? Bueno, llevo cinco meses. ¿Cómo viniste? Por la frontera. Ah, ¿y qué estatus tienes? ¿Qué es lo que he estado advirtiendo yo? Que esto viene. Bueno, pues ya está. Ya no es que viene, ya llegó. Ya está aquí. Y quieren retomar, escúcheme, quieren retomar el intercambio descarado cultural. ¡Gracias!